Hola, hoy estamos con Carol García, es la compañera de ECUO que se ha incorporado recientemente a nuestra candidatura. Ella es periodista, politóloga y sobre todo es experta y nos va a ser muy útil cuando tengamos que gobernar en todo lo que tiene que ver con generación de empleo verde. Es una de las personas más preparadas que tenemos en la candidatura y hoy nos va a contar un poco más de lo que quiere hacer en Leganer. Bueno, yo creo que Leganer tiene un enorme potencial para hacer una ciudad mucho más sostenible, mucho más verde, donde podamos incorporar políticas que tengan que ver con movilidad sostenible, políticas que tengan que ver con eficiencia energética y políticas que tengan que ver en definitiva con luchar contra uno de los retos que tenemos en el siglo XXI que es el cambio climático. Yo creo que las ciudades pueden ser una punta de granza en esta lucha que tenemos todas y yo creo que Leganer tiene que serlo. ¿Y qué tipos de infraestructuras piensas que necesitamos para mejorar la movilidad en nuestra ciudad? Que es otro aspecto que nos importa mucho tanto a Epo como a Más Madrid Leganemos. Pues yo creo que la movilidad en Leganer tiene que dar una vuelta a lo que tenemos ahora. Creo que hay que apostar mucho más por el transporte público, por la conexión entre barrios. Hay barrios que tenemos nuevos que están muy desconectados de lo que es el centro, incluso que no tienen cerca un sistema de transporte público y luego a la vez tenemos que aprender a conectar mejor los caminos. Podemos tener movilidad a pie, teatonal, tenemos movilidad en bici y al final el 90% o el 80% de la movilidad de nuestros vecinos y vecinas es a pie, con lo cual tenemos que facilitárselo y no ponerles barreras. El Ayuntamiento de Rivas se ha constituido como operador para comprar energía que sea energía limpia 100% y el Ayuntamiento de Barcelona ha construido, ha constituido una empresa municipal de electricidad, de generación de electricidad. ¿Crees que esto es viable en Leganer? ¿Podríamos intentar...? Yo creo que el cambio de modelo energético es una de las mayores herramientas que tenemos para luchar contra el cambio climático. Creo que tenemos que tender hacia un modelo mucho más limpio, más renovable. Creo que en Leganer tenemos la oportunidad también de seguir este tipo de ejemplos, de primero intentar tener una contratación de luz pública que sea, que provenga de energías renovables y luego estudiar la posibilidad de implementar este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque al final van a reducir la factura de la luz y la energía que vamos a consumir es energía mucho más, mucho más limpia.